Con paciencia El pequeño Ricardo estaba muy triste en la iglesia. Cuando el padre Tomás lo vio, se acercó a él y le preguntó la causa de su aflicción. ¿Por qué estás tan triste mientras tus amigos están jugando a la pelota? El niño confesó que se sentía apenado con Dios porque no podía ser perfecto. Le dijo, Hace un mes hice mi primera comunión. Estudié muy bien el catecismo, pero no he vuelto a comulgar porque he tenido fallas. El padre intentó explicarle, La perfección completa es imposible. Lo que es posible es ir mejorando día a día. Entonces el niño cuestionó al sacerdote, ¿Usted no es perfecto? El padre Tomás le contestó con sinceridad, No, también tengo limitaciones y cometo errores. El niño volvió a cuestionar, ¿Entonces no quieres seguir a Jesucristo? El sacerdote volvió a explicar, Mira Ricardo, Tener errores o caer en alguna tentación no significa que no se quiera seguir a Jesucristo. Frecuentemente sucede que estamos convencidos de las enseñanzas de Cristo, pero flaqueamos porque nuestras fuerzas no son suficientes. Entonces, ¿cómo se puede avanzar en el camino de Dios? El padre sonrió y le dijo, Como la canción del burrito, unos pasos para adelante y un pasito para atrás, pero con el firme propósito de avanzar. Como el niño se quedó pensativo, el sacerdote continuó, Ay, en mi infancia también deseaba ser perfecto. Sin embargo, cada día descubría que no lo conseguía. Entonces comencé a desanimarme. Llegué a pensar que no valía la pena esforzarme. El niño lo interrumpió para decir, Lo mismo me sucede a mí. El padre Tomás continuó, Afortunadamente un sacerdote me enseñó que Dios conoce nuestras limitaciones y nos tiene paciencia porque sabe que podemos ir mejorando poco a poquito. Desde entonces aprendí la importancia del esfuerzo cotidiano. Aunque parezca poquito, el padre le puso un ejemplo. Cuando alguien hace ejercicio constante, por muy pequeño que sea, no se da cuenta que sus músculos van creciendo y fortaleciéndose. Sin embargo, con el paso del tiempo, logra tener un cuerpo fuerte y sano. Lo mismo sucede con la vida cristiana. ¿Eso significa que podamos ir creciendo espiritualmente aunque no nos demos cuenta? El sacerdote asintió y le dijo, Exacto. Poco a poco aumenta la fe y nuestro conocimiento de Dios. Poco a poco aprendemos a ser más generosos y a dominar las tentaciones. Ten presente que hacer el bien cuesta trabajo, pero podrás lograrlo poco a poco. No somos perfectos, pero con los pequeños esfuerzos de cada día nos iremos perfeccionando. Ricardo mostró su rostro más alegre y luego le preguntó al padre Tomás. Padre Tomás, ¿qué dice la Biblia al respecto? El sacerdote abrió la Biblia en el capítulo 4 del Evangelio de San Marcos y leyó lo siguiente. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, El reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra. Que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. El niño se alegró y dijo, Dios, siembra en nosotros una semillita que va creciendo en nosotros poco a poco. Eso no es todo, escucha lo que sigue. El sacerdote leyó, El reino de Dios es como una semilla de mostaza. Cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas. Pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar en su sombra. Ricardito se puso más contento y dijo, Ahora soy como la semillita de mostaza, pero con esfuerzo y el paso del tiempo, seré cada día mejor. El sacerdote concluyó, Ten paciencia y no te desesperes. Recuerda que Dios conoce nuestras limitaciones, pero también nuestros esfuerzos. Y si alguna vez haces algo malo, pide perdón. Pero no dejes de comulgar porque la comunión da fuerza para que las semillitas crezcan y se hagan grandes arbustos. Ricardito agradeció al padre la lección y salió feliz a jugar con sus compañeros. El padre lo bendijo y oró diciendo, Bendice Señor esta pequeña semilla. Y haz que con tu bendición dé mucho fruto. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud, El reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Y la tierra, por sí sola, va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que, cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas, pero, una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos, y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes, les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Con paciencia El pequeño Ricardo estaba muy triste en la iglesia. Cuando el padre Tomás lo vio, se acercó a él, y le preguntó la causa de su aflicción. ¿Por qué estás tan triste mientras tus amigos están jugando a la pelota? El niño confesó que se sentía apenado con Dios porque no podía ser perfecto. Le dijo, Hace un mes hice mi primera comunión. Estudié muy bien el catecismo, pero no he vuelto a comulgar porque he tenido fallas. El padre intentó explicarle. La perfección completa es imposible. Lo que es posible es ir mejorando día a día. Entonces el niño cuestionó al sacerdote. ¿Usted no es perfecto? El padre Tomás le contestó con sinceridad. No, también tengo limitaciones y cometo errores. El niño volvió a cuestionar. ¿Entonces no quieres seguir a Jesucristo? El sacerdote volvió a explicar. Mira Ricardo, tener errores o caer en alguna tentación no significa que no se quiera seguir a Jesucristo. Frecuentemente sucede que estamos convencidos de las enseñanzas de Cristo, pero flaqueamos porque nuestras fuerzas no son suficientes. Entonces, ¿cómo se puede avanzar en el camino de Dios? El padre sonrió y le dijo, Como la canción del burrito, unos pasos para adelante y un pasito para atrás, pero con el firme propósito de avanzar. Como el niño se quedó pensativo, el sacerdote continuó. Ay, en mi infancia también deseaba ser perfecto. Sin embargo, cada día descubría que no lo conseguía. Entonces comencé a desanimarme. Llegué a pensar que no valía la pena esforzarme. El niño lo interrumpió para decir, Lo mismo me sucede a mí. El padre Tomás continuó. Afortunadamente un sacerdote me enseñó que Dios conoce nuestras limitaciones. Y nos tiene paciencia, porque sabe que podemos ir mejorando poco a poquito. Desde entonces aprendí la importancia del esfuerzo cotidiano. Aunque parezca poquito, El padre le puso un ejemplo. Cuando alguien hace ejercicio constante, por muy pequeño que sea, no se da cuenta que sus músculos van creciendo y fortaleciéndose. Sin embargo, con el paso del tiempo, logra tener un cuerpo fuerte y sano. Lo mismo sucede con la vida cristiana. ¿Eso significa que podamos ir creciendo espiritualmente aunque no nos demos cuenta? El sacerdote asintió y le dijo, Exacto. Poco a poco aumenta la fe y nuestro conocimiento de Dios. Poco a poco aprendemos a ser más generosos y a dominar las tentaciones. Ten presente que hacer el bien cuesta trabajo, pero podrás lograrlo poco a poco. No somos perfectos, pero con los pequeños esfuerzos de cada día, nos iremos perfeccionando. Ricardo mostró su rostro más alegre y luego le preguntó al padre Tomás. Padre Tomás, ¿qué dice la Biblia al respecto? El sacerdote abrió la Biblia en el capítulo 4 del Evangelio de San Marcos y leyó lo siguiente. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud, El niño se alegró y dijo, Dios siembra en nosotros una semillita que va creciendo en nosotros poco a poco. Eso no es todo. Escucha lo que sigue. El sacerdote leyó, El reino de Dios es como una semilla de mostaza. Cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas. Pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar en su sombra. Ricardo se puso más contento y dijo, Ahora soy como la semillita de mostaza, pero con esfuerzo y el paso del tiempo, seré cada día mejor. El sacerdote concluyó, Ten paciencia y no te desesperes. Recuerda que Dios conoce nuestras limitaciones, pero también nuestros esfuerzos. Y si alguna vez haces algo malo, pide perdón, pero no dejes de comulgar porque la comunión da fuerza para que las semillitas crezcan y se hagan grandes arbustos. Ricardito agradeció al padre la lección y salió feliz a jugar con sus compañeros. El padre lo bendijo y oró diciendo, Bendice Señor esta pequeña semilla y haz que con tu bendición dé mucho fruto. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud, El reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Y la tierra, por sí sola, va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también, ¿Con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que, cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas, pero, una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes, les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. ¡Suscríbete al canal!